Música Amigos, hoy vamos a ver, muy buenas tardes, es un placer grande, enorme Poder acompañarnos en esta mariosa tarde, oh y por cierto que ya salió el sol Hoy si, ya estamos en verano, ya entramos al verano, ya es el tiempo de disfrutar Para ir al mar, es el mar muy cerca, tenemos algunas par de playas por ahí En las cuales podemos ir a disfrutar Un saludo especial a todos mis amigos que me ven, a todos mis suscriptores A todos los que hacen posible que yo esté por acá en Youtube Preguntará usted por qué tengo esta camisa por acá, de la Coca-Cola Y es que fíjense que agarré esta camisa porque simplemente pues solo salí aquí a la sala Y había una pita y ahí estaba colgada esta camisa, pues me la puse, ya no tengo otra Para no estar ahí todo desnudo, el asunto es que por todas estas áreas hay calores, mucho calor Entonces por eso uno acá en la Tierra de Dios siempre anda sin camisa Pero no es por andarse exhibiendo ni por nada de eso Aquí en lo que es la Tierra de Dios, Puerto Barrio y Zaval Es muy común que usted salga a las calles y vea al montón de gente Bueno, hombres lógicamente Solo hombres Los vea sin camisa y con calzoneta y con chanclas ¿Por qué? Por el mucho calor que hace A lo que yo quería llegar en este día es acerca de los Youtubers Los Youtubers en Guatemala y es que últimamente he estado trabajando en Youtube Viendo, revisando, revisando videos de otros amigos, de otros Youtubers de Guatemala Y me he dado cuenta de que si hay Youtubers, hay bastantes en Guatemala Lo malo es que pues no se han dado a conocer mucho o no se dan a conocer O de alguna forma pues este... estamos avanzando Estamos empezando a dar tanitos ¿Sabe usted los tanitos? Los que dan niños primero, los primeros pasos Esos pasos le llaman tanitos Hay bastantes, hay para... definitivamente hay para todo gusto Así como hay Youtubers en todos los países del todo Latinoamérica En Estados Unidos, en toda Europa, en todas partes del mundo Ahora la nueva moda es... y tal vez no nueva moda Porque fíjense ustedes que Youtubers siempre han habido Desde los tiempos que se creó esta plataforma donde estamos en Youtube Siempre han habido Youtubers Lo que pasa es que quizás se le da un poco de menos importancia Por distintas razones que no les vamos a comentar Pero, si se da cuenta usted, cuando usted quiere saber algo Cuando a usted le interesa algún tema Lo primero que hace es, vamos a Internet, abrimos Youtube Y escribimos tal cosa Pero, si se da cuenta, aquí a la par Aquí a la par, a aquel lado, a este Aparece una carita de la persona que subió ese video Y a esa persona que subió ese video, pues le interesa que usted la vea Quizás no a todos, algunas personas solo suben videos Porque definitivamente, pues para que alguien lo vea ya estuvo Yo por ejemplo, antes subía videos, era para guardarlos Era para guardarlos porque videos que tomaba con mi cámara No hallaba que hacer con ellas Y lo que hacía era meterlos a Youtube Pero sin edición, sin ponerme a pensar que a alguien le iba a gustar Simplemente eran para mi Y me he ido puliendo un poquito Y ya les pongo un poquito de más atención Porque, pues lo que da motivo a esto Es que hay gente que te dice que se acuerda de algún video Se acuerda de algo de su vida De algo que vio en tu video En fin, alguien que quiere aprender algo Por ejemplo, a las personas que hablan conmigo Les gusta más que nada todo lo que tengo aquí Les gustan las antigüedades Les gusta la historia Les gusta la numismática Les gusta esto Miren esto, lo que me acabo de conseguir Y no es por presumir, pero aquí lo tengo a la par Por eso que se los muestro ahorita El otro día me decía un amigo por ahí Fernando, ¿Cómo puedo yo subir en Youtube? ¿Cómo puedo ser un Youtuber? Yo le decía simplemente, pues hace lo que te guste Si haces locuras, tonteras, cosas graciosas, etc, etc Siempre habrá alguien que lo vea en alguna parte del mundo Alguien a quien le saque una sonrisa Alguien a quien le trae algún recuerdo Lo que hiciste en Youtube Pues eso, simplemente Ahora bien, quien elige Quien elige lo bueno o lo malo del Youtuber Ya he aprendido, de veras Es la gente Es aquella gente que te da una visualización Es aquella gente que te hace un buen comentario Es aquella gente que te dice, adelante, seguí subiendo Yo sigo viendo tus videos No les voy a hablar de que sean Youtubers malos Youtubers buenos No les voy a contar cómo puedo ser un buen Youtuber No les vengo a dar consejos de cómo empezar en Youtube No, simplemente hacer lo que te guste Si haces un video, subilo Ponerle lo que te guste Más de alguna persona habrá en esta parte del mundo En alguna parte de este universo que le guste Por mi parte yo agradezco a todos mis suscriptores Agradezco a todas aquellas personas Que están pendientes de mis publicaciones Y que también contarles de que poco a poco vamos subiendo Ya somos más de 300 suscriptores en mi canal Lo empezamos el año pasado A finales del año pasado Así como un poquito con más formalidad Y pues gracias Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes que me ven A todos ustedes que esperan mis videos La plática de hoy era acerca de los Youtubers Ah, y por cierto Quiero pedirle un favor a todos los Youtubers A cualquier persona que sea Youtuber Que si se suscribe a mi canal Si se suscribe a mi canal Pues me deje un comentario abajo Y que me diga que es Youtuber Así quiero empezar a hacer una lista Me he propuesto de veras hacer una lista De todos los Youtubers de Guatemala Y quiero saber cuántos Youtubers en Guatemala hay Habrán muchos Revistar sus canales Ver lo que tienen bonito Y hacer un video especialmente para todos los Youtubers Si te gusta todo lo que hago yo Con mis antigüedades Con la historia La cápsula del tiempo En fin Suscribite Regalame un like A todos mis amigos Los suscriptores A todos los Youtubers de Guatemala Por acá se les espera En mi canal se les espera Para que me comenten Para que digan lo que piensan Para que digan que quieren hacer Para cualquier cosa que se les ocurra a ustedes Muchas gracias Suscríbanse Hasta la próxima Ahora me quito el disfraz Adiós